Muy buenas cocinillas, yo soy Raúl Arán y esto es Cocina con Microondas, el canal donde te enseñamos gratis las mejores recetas saludables que se preparan en un momento y con un sabor de categoría. Hoy vamos a preparar un bizcocho saludable de chocolate, los modernos dirán bizcocho fit de chocolate que va a ser bajo en histamina y del que vamos a poder hacer una versión mejorada apta para diabéticos. Luego te cuento cómo. Por lo tamaño este bizcocho es ideal para la elaboración de tartas y de hecho es el que empleé yo la semana pasada para elaborar mi tarta de cumpleaños. Por lo tanto, si quieres hacer este mismo bizcocho pero para una o dos personas, yo te recomiendo que reduzcas las cantidades en torno al 50%, es decir, de cada 100 gramos ponemos 50 y los tiempos en torno al 75%, es decir, por cada 4 minutos en el microondas de la receta que te voy a dar tú deberías de poner 3. Con esto tendrías adaptada tu receta para un bizcocho más pequeño de una o dos personas y por supuesto deberías utilizar un molde acorde a esas cantidades. Y sin más, ¡comenzamos! Comenzaremos con las zanahorias. Primero las pelaremos y a continuación las rallaremos. Este es el aspecto que tienen que tener. A continuación tomaremos el aceite de coco y lo llevaremos un minuto al microondas para derretirlo. Y vamos a poner en el vaso de la batidora aproximadamente dos terceras partes. Lo que nos queda lo vamos a utilizar para engrasar nuestro molde. Y a continuación añadiremos al vaso de la picadora el resto de ingredientes. Una vez tenemos los ingredientes bien mezclados, antes de pasar la mezcla a nuestro molde apto para microondas, lo vamos a engrasar. Y para ello vamos a utilizar el aceite de coco que no hemos añadido junto al resto de ingredientes previamente. Ahora ya sí está listo para volcar nuestra mezcla y poder llevarlo al microondas. ¡Has visto que pinta! ¡No que tú me suscribirías! Bueno, ya lo has visto. Hemos preparado un bizcocho delicioso y en un conjunto, sin apenas mancharnos y para toda la familia. Espero que te haya encantado. Te recuerdo que mi misión es convencer al mundo de que se puede comer de forma saludable sin gastar todo nuestro tiempo para ello. Por ello te pido que si te ha gustado esta receta, la compartas con aquellos amigos y familiares que dicen que o bien no podemos disfrutar o bien necesitamos echar la vida en la cocina si queremos comer saludable. Por supuesto, también la puedes compartir con cualquier amiga, amigo o familia que ya disfrute como tú comiendo saludable. Bueno amigo, por hoy esto es todo. Aquí te dejo con otro vídeo que espero que disfrutes y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!